Hola, hola mi gente, la profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal, qué gusto tenerlos por acá. Hoy vamos a estar solucionando este ejercicio de derivadas, pero antes te invito a que te suscribas al canal porque aquí encuentras material fresco todas las semanas y sin más preámbulos vamos a empezar de una vez con la derivada de esta función. Cabe aclarar que tenemos una función racional porque tenemos variable tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto para poder derivar nuestra función pues vamos a aplicar regla del cociente, vamos a recordar esta regla del cociente en qué consiste. Tenemos tanto en el numerador como en el denominador pues vamos a nombrarlas con ciertas variables, en este caso yo lo voy a nombrar como f y como g, no confundiéndolas con esta f que está aquí al principio, este es el nombre de la función y esta f la vamos a usar para nombrar nuestro numerador, pero no son lo mismo, es decir que f solamente va a ser 5x, el f de la fórmula de la regla del cociente. Entonces tenemos que nuestra regla del cociente consiste en que si tenemos dos funciones en términos de la variable x que se están dividiendo como en nuestro caso 5x y 1 más 2x al cuadrado, ellas se están dividiendo entre sí, si las vamos a derivar, ¿qué vamos a hacer? La función que nombramos como f la vamos a derivar, eso es lo que dice esta primera parte, f' de nuestra función, o sea del numerador, y ya lo multiplicamos por la función que está en el denominador pero sin derivar, ponemos el signo menos y a su vez vamos a derivar ahora nuestro denominador y lo ponemos a multiplicar por la función f, y todo esto lo dividimos entre la función g elevado al cuadrado, tal como lo indicamos acá, pero esa función g no la derivamos en el denominador. Bueno, aclarado esto entonces vamos a empezar con nuestra derivada aplicando esta fórmula de la regla del cociente. Empecemos derivando f, tal como nos lo indican acá, entonces la derivada de f que es derivada de 5x, derivada de 5x es 5, porque la derivada de x es 1, y 1 por 5 es 5, y ponemos nuestra función g tal como está, que esta partecita que tenemos aquí entre paréntesis es nuestra g que es nuestro denominador. Luego vamos a poner el signo negativo, el signo menos, y procedemos a derivar nuestra función g, tal como nos lo indica la fórmula, es decir que procedemos a derivar nuestro denominador, derivada de 1, vamos a ir sacando la derivada término a término. La derivada de 1 es, da lo mismo analizarlo como la derivada de una constante, la derivada de una constante es 0, y vamos ahora a seguir con la derivada de este otro término que es 2x al cuadrado, ahí vamos a aplicar pues obviamente regla de la potencia, y vamos a derivar. Derivada de 2x al cuadrado lo resolvemos como, este exponente 2 lo multiplicamos por este 2 que está en el coeficiente, 2 por 2 nos da 4, ponemos la variable x y a nuestro exponente le vamos a restar 1, 2 menos 1 nos queda 1 como exponente, pero ustedes ya saben que el 1 como exponente no es necesario ponerlo, de allí que hayamos puesto en esta expresión con color azul, pusimos 4x, no 4x a la 1 porque no es necesario poner el exponente, pero si lo pones no pasa nada, no está malo. Y ahora vamos a escribir de acuerdo con la fórmula de la regla del cociente, ponemos nuestra función f tal como está, y f para nosotros es 5x, miremos que aquí ya está expresado el 5x que me multiplica a mi derivada de la función g. Y ahora vamos a poner la función g sin derivar pero la elevamos al cuadrado y la vamos a poner en el denominador, es decir que tenemos 1 más 2x al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado, tal como nos ha quedado aquí indicado, ya hemos aplicado entonces regla del cociente. Ahora vamos a aplicar propiedad distributiva mi gente, vamos a eliminar los paréntesis que tenemos acá. Yo ya me adelanté e hice la multiplicación, pero vamos a analizar qué fue lo que yo obtuve. Primero la propiedad distributiva consiste en que multiplicamos la expresión que está digamos de primera, en este caso este 5 lo multiplicamos por este 1, 5 por 1, 5, de ahí que hayamos obtenido este 5. Luego sigue 5 por 2x elevado al cuadrado, 5 por 2, 10, nos quedaría 10x elevado al cuadrado. Luego vamos a seguir con esta otra parte que sería la multiplicación de 4x por 5x y respetamos el signo, 4 por 5 da 20 y x por x, x al cuadrado, de ahí que nos queda entonces menos 20x al cuadrado. Continuando con el trabajo del numerador vamos a identificar si tenemos términos semejantes para simplificar o reducir un poco más la expresión. y qué les parece mi gente que sí, sí los tenemos. La expresión 10x al cuadrado es término semejante con la expresión menos 20x al cuadrado, así que vamos a hacer dicha operación. Tenemos este 5 que lo dejamos quietecito, miremoslo ya acá indicado. Ahora bien, haciendo la operación 10x al cuadrado menos 20x al cuadrado, esto nos da menos 10x al cuadrado, de ahí este resultado, porque recuerden que se resta 10 menos 20 nos da menos 10. Quedándonos en definitiva entonces en nuestro numerador la expresión 5 menos 10x al cuadrado y ya el denominador pues obviamente lo vamos a dejar quieto, no es necesario que lo expandamos, lo podemos dejar así tranquilamente. Bueno, yo estoy viendo que el numerador es factorizable, sí mi gente, pues tenemos allí un factor común que sacar, pues el 5 y el 10 tienen un término o factor común entre ellos, que es el 5. ¿Por qué el 5? Porque el 5 divide al 5, obviamente queda 1, y a su vez el mismo 5 divide al 10, 10 dividido 5 da 2. Así que saquemos el 5 de factor común, y no hay más porque entre las variables no hay factor común. Si bien es cierto aquí está el x al cuadrado, pues en este otro término que es el 5, ahí no está la x, entonces nuestra x no es factor común, solamente el número 5 es el que es factor común. Vamos entonces a escribir lo que nos queda una vez hemos sacado este factor común. 5 dividido 5 da 1, de ahí este 1 que pusimos acá. Ahora bien, este signo negativo es el mismo menos que tenemos aquí en el numerador. Ahora vamos a proceder con el otro término, 10x al cuadrado lo dividimos entre 5, 10 dividido 5 da 2, y ponemos el x al cuadrado porque él no es factor común, entonces por eso nos quedó 2x al cuadrado. Y listo mi gente, de esta manera ya hemos calculado la derivada de nuestra función, nos ha quedado entonces como resultado final que la derivada de la función es 5 que multiplica a 1 menos 2x al cuadrado, sobre 1 más 2x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Y bueno, no siendo más se despide ustedes la profe Lina, no sin antes recordarles que se suscriban al canal, que es su material fresco todas las semanas y que en la caja de descripción, por supuesto que les voy a dejar el link donde tengo muchísimos más vídeos sobre derivadas, que estoy segurísima que les va a servir. Y bueno, no siendo más se despide ustedes la profe Lina, besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Se me cuidan, chao.